En medio de una discusión al parecer por una deuda, un hombre fue asesinado al recibir una puñalada en hechos ocurridos este lunes en el municipio de Sevilla. La víctima identificado como Jair Marín Taborda de 48 años, recibió la herida mortal hacia las 9 y 30 de la noche cuando se localizaba en la carrera 45 frente al número 5174 del barrio Los Fundadores y falleció cuando era atendido en la sección de urgencias del Hospital Centenario de dicha localidad. En una rápida reacción de la policía se logró la captura del presunto agresor, un joven de 25 años quien presenta antecedentes por violencia intrafamiliar y quien fue dejado a disposición de la Fiscalía del municipio de Sevilla.